Y hola que tal gente de youtube Y la mera verdad no wey Pero porque me dan a Nefarian wey Porque no me dan al otro culero wey Chingada madre A ver Invoca dos crías dos dos wey Entonces vamos a quitar estas putadas de aquí Porque empiezo con cinco de mana wey Dice que hace un gordo fue una carta Magnetón y fin que da daño al héroe wey Ok perfecto Acabas que te llevo una carta o tiene dos de ataque wey Entonces vamos a tirarle este wey Vamos 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 Tengo cinco de mana Ahí esta wey Vamos a empezar Hola A ver si es que esta mamada Esto es una mamada wey En Big and Fringe No mames Osea es una estupidez wey Y es de dos de mana wey Osea Tienes un daño Tienes un daño Ah no me finge tres de daño Ni pedo pues ya que chingados Así wey Así ya lo ha jugado Ahorita vamos a Vamos a Vamos a Aventar este wey Y luego este wey O puedo aventar este wey Depende Depende que tenga ahí arriba ese wey Ajá wey Vamos Cinco uno wey No mames Eso hice la mama Tres Tres Si wey Porque me va a joder mi ese wey Cada vez que te salve una carta Obtienes dos de ataque wey Así era la jugada wey Nada de otro Osea Voy a ofrecer dos de daño A ver wey Wey Seis de daño Y va a atacar con su pinche cabeza wey A huevo Fucking no Wey Ah Mal batón En línea Toxidron Listo Que me va a dar Que me va a dar Wey Pero a mi No wey Wey Que pedo Que has que un caro Vamos a Dice Si tienes un dragón en tu mano Destruye a un Esbirro legendario Por eso Aunque jueves Cuesta tener Nenas Bajares Mames Cada vez que un jugador Juega una carta Magrón Le infringe dos de daño Al héroe wey Pero porque a mi héroe Verga No mames No 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 Estoy bien pinche puñetas wey Tenemos cincuenta Yo tengo cincuenta Y tienes cincuenta De vida Hola puñetas Mua puta madre Fringe cinco de daño Ay A la verga wey Que fue eso wey No tengo ni la menor idea Ya no te lo concluí de dos Si tienes un dragón en tu mano Destruye a un esbirro legendario Voy a poner esto Pégale arriba wey Hijo de tu pinche madre Uy 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 Puede que nos llevemos la primera Fede por favor No me jodas No me jodas No me jodas Al gameplay Estoy subiendo Mini ninja Estoy subiendo Vidas a youtube Por favor Deja que mi gente Goce Mientras vamos a tumbar esto Mira le pego aquí Bzzz 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 Y aquí Bzzz Adiós ¿Pero por qué se muere eso? ¿Pero por qué se muere eso? Ok Puede Puede Pongas Daño de ataque A todos los esbirros enemigos No ahí está Tranquilo Ay wey Ahorita me voy a copiar Lo que me tire wey Es lo chingón wey Falta que tenga para robar el wey Gracias Güey Pero no tengo Si tienes Verga wey ¿Cómo va a estar aquí la jugada? Uy Ya va desde aquí Hace 8 de daño Dice Si tienes un dragón en tu mano Estoy un esbirro legendario Güey Verga wey Ah Ah A ver Eh Eh Wey Siete Diez Uy Yo voy a atacar directo a la cabeza Por favor Fuck I don't give a fuck Hmm Listo wey Fuck it Fuck it Fuck it Oh Oh Pero por qué se destruyen mis esbirros, güey No, o sea, no lo entiendo La neta no lo entiendo, señores A la verga, 20, güey No mames, güey, equipe, dame un dragón, güey Chinga tu madre, güey, no mames, güey Ya me había yo cagado, güey Fuck Se los juro, güey, me había yo cagado, banda Me había yo cagado, güey No mames Ahora me había yo cagado de que me sacó esa de 20, 20, güey Pero ahora me cagué yo, güey, de que fuck Me hace puñetas, güey 8 Ahí está, güey Ahí ya puede, güey Que pueda hacer algo, güey Fuck ¡Mande! ¡Ahí voy! Sí, señor, yo voy a ir a cenar Voy a ir a cenar Tengo que hacer bien aquí la jugada No mames, güey Todavía tengo, todavía tengo posibilidad de ganar, señores Todavía tengo, güey Dice, no Creo que ya ganamos, señores Creo que ya ganamos Dos, cuatro, seis Ok, espérate, espérate A tus esbirros, güey A huevo ¿Qué, güey? ¡No mames! ¡No mames! Buena jugada Vale, verga, güey ¿Qué dice esta carta? Significa un equivalente al ataque de tu aérea contra un esbirro, güey Pues si no tengo Oh, ok Ya vi, ya vi Ok, vamos a destruir ese desay ¡Listo! ¡Wey! ¡No le hizo nada! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Neta voy a perder! ¡No mames, güey! Por favor, por favor Aquí creo que ya ganan Si no me sacan Por favor, déjame el mío Déjame el mío Déjame los míos Déjame los míos Déjame uno mío Déjame uno mío ¡Chinga tu madre, güey! ¡Es una mamada! Güey ¡Es una mamada, güey! Tus cartas cuestan Tres menos Tiro esta, güey Mi trabajo es lo más importante ¡Déjame en paz! Tres... Espera, te voy a tirar esto A ver qué A huevo, güey ¡Chinga su madre! ¡Fuck it! ¡Rápidamente, señoras! ¡Tenemos un GG! A huevo Me la estaba haciendo larga este hijo de puta Cabrón Huevo tenemos un paquete obtenido señores Has conseguido oro muy bien Lo hemos logrado A su verga Que bien, que bien, que bien Lo hemos logrado Uff Bueno señores esto fue el modo Gresca, no se si Tenga yo que pelear uno varias veces O no se que onda Pero si quieren que les siga atrevendo mas gameplays Fails y todo el pedo, déjenmelo saber en la cajita de comentarios Ya saben yo soy MintunTunMes Nos vemos hasta la próxima y espero haya sido De su agrado, chao chao malafagas